Música Señores Hermanos de leche No, hermanos de lucha Tenemos que estar unidos para la batalla compañeros Así tengo que estar unidos, boludo Porque si no estamos unidos va a ser re pronto a este problema, boludo ¿Vos qué decís, Bandeirante? Yo creo que es mejor atacar aquí por los fracos de los portugueses Aquí un indígena, porque ella ha pasado la fuerza aérea en la cima Aquí mismo, aquí y ahora Bien, Bandeirante, eso es Tengo que tener fuerza aérea, Bandeirante Para que sea más productivo en nuestro ataque Más pureta ¿Y vos, troche? Yo te voy a ser sincero, Pedro Hay que llevar la caballería hacia detrás Y abajo tenemos que atacar, boludo Está bien Tenemos aviones y caballería Pero creo que falta más ataque, boludo Tengo que meterle más logística Más onda Para mí que ese tiene que entrar, compañero Sí Está buenísimo, más o menos A ver, creo que sí Sí Y vos y tú, ¿ves? Está todo muy lindo, todo muy lindo Pero le falta sensibilidad a nuestro ataque Ok, sí, Pedro Juan Oh, maricón, Juan Muchachos, todo bien Pero para que nuestro ataque sea red pro, boludo Nos falta algo más Muchachos ¡Juan! Yo tengo la solución ¿Qué solución? Hay que llamar A Bandeir Están todos locos Siempre Llinas Él es enemigo Oh, Abey Abey Tengo uno, tengo uno ¡Tiene uno! ¿Cuál es el colmo bombero? ¿Cuál? Tener una mujer ardiente.